qué onda creación bienvenidos al segundo vídeo del día de hoy puesto que ya subí código si esto va a ser full rapidito y vámonos con el evento de moco pero quiero presentarles cuál fue mi pues mi patrón del evento mclf vuelta final que no me la saque todavía ya me hace un buen de diamante cos y nada que me lo saca así que no cojan estos dos creas porque a mí no me funcionaron si me gane en esta animación que la verdad todavía no sé cómo utilizarla si no sé cómo utilizar yo tanto tiempo van acá pero ya la busqué por tal por varios lados y no sé así que explique me crash qué pena que sea de a veces tan tan no no digo la palabra pero bueno entonces casi vámonos con el evento recompensa de moco tomo una escritor para aquí tener una noción del tiempo que más se viene es eso puesto que ya yo buscaba acá y no veo aquí nada de cómo utilizar esa épica animación así que muchos la estarán buscando también al que se la saque ya yo la puse y todo eso pero bueno casi de eso se trata el vídeo de hoy vámonos con el evento ok ya también va a estar los detalles de la nueva incubadora ok pero no está todavía aquí ya sólo está como la pues el pedacito ahí de esa vaina pero no hay nada más ruleta mágica creador de vez premios ni las recompensas de moco vámonos al evento que se ve algo interesante es para obtener a moco renacida inicial le damos épicamente crisis en el laboratorio sí señor y control a la derecha aunque es como un minijuego y me imagino que a la medida que va a ir rotando estos a la medida que vamos caminando por decirlo así vamos a ir pues obteniendo una dificultad en su buscamos le ponemos nuestra huella encuentra la en la droga para desbloquear a ok drop o sea que hay que buscar drop para poder desbloquear esta épica pues misión pues vamos a buscar la planta la planta y r ok entrada laboratoria encontramos y aquí vamos vamos a tener y supongamos moco vamos a poner un número facilito porque no se nos olvide porque es que a veces ponemos números que no uno 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 dos dos ok nada tienen que ser pongamos otros 0 5 25 25 ok nada aquí está difícil está muy difícil vamos a pausar para que no sea muy largo yo puse esto vamos a ver nada brother aquí está épicamente difícil porque no la encuentro supongamos que es este número que está aquí 0 8 0 7 45 ok si hay que hundir el número que hay ejecutar se necesita autorización para ok o sea aquí se necesita autorización para el proceder contraseña ay dios mío supongamos que es moco vamos a ver no no te sé decir si es esa o no ok nada o pista 22 gracias está muy difícil en serio en serio muy difícil pero en si de cifro pongamos supuestamente tenemos acá muy bien y vamos a ver yo puse esto nada brother no encuentro el truco La otra sería poner Free Fire Digo yo, voy a pausar Vamos a ver Tampoco, voy a investigar más Vamos a poner la última opción Que sería Ok, la pinche pelón, la me rajé yo Ahí no iba a poner eso Sería Hola N Hola mundo, tampoco, break Tampoco, voy a investigar Sigamos intentándolo A ver si ve que es primal Tampoco, brother Entonces ya investigo un poquito más Y tampoco esta es Así que sigamos intentando O sea, si era así Pero me faltaba solo una letra, brother Entonces vamos a darle por aquí Confirmation y listo, brother Después de 300 intentos Se pudo, felicitaciones Ha resultado con éxito La crisis del laboratorio En días o minutos Pide a tus amigos que se lo visiten Esta crisis en el laboratorio O sea que aquí hay que compartir Para ir pues Obteniendo las recompensas Mucho más fácil también Aquí le damos confirmation Y listo En 19 Y así sucesivamente Hay que compartir Y lo instauró Así funciona este evento Después de muchos intentos Se logró Pero bueno Únete a la batalla Así que espero Y les voy a dar esta última información Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Bye, bye Chau Chau